Raúl, todas estas historias que acabamos de conversar en el primer segmento, hay más. Esa fue una de muchas. ¿Eso fue lo que te inyectó a escribir este libro? Pues sí, como dices, son 20 capítulos con 21 historias. Y lo que pasa es que se me ha invitado muchas veces a compartir en retiros, convenciones, pero no nomás cristianos, también seculares, porque somos algo de emperdedor. Y entonces he ido cinco veces a China a dar clases. Y cuando y cuando comparto, siempre me gusta compartir una o dos historias del libro, porque me encanta inspirar y me encanta administrar. Y cuando termino y me bajo el escenario, siempre se me arrima alguien y empiezan con una disculpa, Elaine. Me piden perdón. Me dicen, perdóname, no soy de tu misma religión, no soy de tu mismo idioma, de tu misma cultura. Pero algo que compartiste me tocó. Necesito saber más. ¿Dónde puedo saber más de tus historias? ¿Tienes algún libro o algo que puedo? Y eso fue como una semilla para mí. En una ocasión estaba con un amigo mío de gira, se llama Daniel Calvetti y su esposa Shari, y compartí lo que es la historia número 20, que es lo más sobrenatural que me ha pasado en la vida. Y cuando terminé, le estaba con la boca abierta y dice, Raúl, tienes que escribir un libro. Entonces, dentro, mi esposa me dice, creo que Dios te está hablando, Raúl. Es tiempo de poner todas esas historias en un libro. Inyección de fe. Cuando uno está enfermo, que no se siente bien, va al doctor y normalmente damos medicina a pastillas. Pero cuando la situación es crítica, damos una inyección, porque entra directamente al sistema circulatorio y en menos de dos segundos impacta el corazón y se ve el efecto instantáneo en el cuerpo. Y es lo que yo estaba viendo cuando estaba compartiendo estas historias. Un impacto instantáneo. Yo sabía que Dios estaba haciendo algo. Y por eso en ese momento dije yo, wow, inyección de fe es lo que estas historias están dando. Y por eso le puse inyección de fe a estas historias. Y en la conversación que estuvimos antes de entrar al programa.